En algunas ocasiones hay que hablar de temas que son de todos los días y que son muy relevantes a la mera hora, en este caso para la nutrición, que es tan importante en estos tiempos. Y fíjense, hoy, bueno, pues voy a hacer algo un poco distinto. Me voy a comer esta quesadilla con queso, con queso, obviamente, porque, bueno, pues hay una publicación muy interesante de la UNAM, de Fundación UNAM, por cierto. ¿Cuáles son los verdaderamente los beneficios de la tortilla de maíz específicamente? Y bueno, vamos a platicar de eso. Disculpen que hay que aprovechar de un desayunado. Vamos a platicar un poco de este asunto. La tortilla de maíz, al final de cuentas, es uno de los fundamentos de la nutrición básica del mexicano y de muchos países de Latinoamérica que también utilizan mucho el maíz. Similar a la tortilla. Bueno, en un artículo muy interesante publicado por la Fundación UNAM, en la cual la especialista Berenice Montaño Gómez indica que la tortilla tiene los siguientes componentes benéficos. Pero vamos a ir a más allá. Entre ellos está el magnesio, el fósforo, el potasio, la niacina, la vitamina A, la E, la B1, la B2. Eso ayuda a fijar, por ejemplo, el calcio en los huesos. Por otra parte también, bueno, tiene otros elementos nutricionales muy interesantes. Déjenme les comento qué onda con esto. No hay como la tortilla en el comalito así y una tortilla hecha a mano. Ahorita no me puse a hacerla en mano ni nada, pero sí tenemos normalmente el maíz para hacerla a mano cuando hay más tiempo porque te tardas un ratito. Pero tiene también un índice calórico, aunque importante, más o menos por tortilla, 64 calorías, que tampoco son tantas. 1.4 gramos de proteína, que eso sí está bastante interesante. 13.6 gramos de hidratos de carbono. O sea, energía, energía que por cierto no es un pico elevado, sino que digamos que esa energía va a durarte un tiempecito. Vamos que es un poco más extenso de lo que sería, por ejemplo, una harina refinada, un pan, que pues eso sí, no tiene un nutriente como lo tiene la tortilla. Y tiene también .6 gramos de fibra. O sea, más o menos se calcula que para una persona adulta nueve tortillas al día está bien. Claro, también dependerá si quiere reducir los carbohidratos para bajar de peso, por ejemplo, o si ya come otros tipos de cereales, entonces no se te recomienda tantas tortillas. Va a depender. Identifica muy bien los cereales, por ejemplo, si aparte de eso le quieres agregar elote y aparte de eso le quieres agregar, no sé, vamos a pensar en arroz y en otras cosas más. Si le agregas muchos cereales, ahí sí que se te va a disparar tus calorías y pues bueno, vas a tener un problema. El asunto aquí o el tema de la tortilla, según esta publicación muy recomendable, por cierto, es que cada persona pues tiene sus, digamos, necesidades nutricionales. Pero lo interesante es que la tortilla en sí misma es económica, genera beneficios, como ya mencioné, bastantes importantes y una persona arriba, vamos a decir, de los 19 años y menor de los 50 años, más o menos debería consumir unos 8 cereales al día. Claro que de repente habrá gente que prefiera pasta, arroz, quinoa, maranto, pan, etcétera, y la tortilla pues sería otro cereal más. Entonces no hay que exagerar con ese tema, ¿no? Lo interesante desde este punto de vista y según esta publicación es que este es un suplemento, al final de cuentas alimenticio. O sea, tú en teoría pues tienes, no sé, huevo o verduras, frutas, alguna proteína también, ¿no? Puede ser. Y este extra te va a generar pues una base muy interesante en la que vas a agregar ahí todas estas vitaminas. Y lo que me gusta es ver pues que también hay publicaciones, en este caso por parte de una universidad, pues la más reconocida del país o de las más reconocidas de Latinoamérica, que publican este tipo de cosas. O sea, conocer el beneficio de este tipo de alimentos tan comunes, tan económicos, me parecen muy, muy importantes. Ahora, hemos comentado el día de ayer un descubrimiento muy interesante del aguacate. El día de ayer, por ejemplo, comentamos los beneficios del frijol, que por cierto, por aquí les voy a dejar los links, ¿no? Para que los vean y veamos cómo y redescubramos cómo nuestros alimentos más comunes, los que encontramos en el súper, son ideales, son perfectos. Nos van a dar pues la posibilidad de tener una alimentación bastante sana, no a un precio excesivo y aparte, bueno, con un sabor bastante, bastante bueno. Si tú estás viéndonos en otro país, seguramente tendrás también otro sustituto similar a la tortilla, pero te invito que si te interesa probar un poco el estilo de comida mexicana, lo pruebes. Entonces, ¿cómo se utiliza la tortilla? La tortilla, pues se puede usar en platillos como la enchilada, la quesadilla, en este caso, que simplemente es queso derretido dentro de la, dentro de la tortilla. Y ahorita me la, me la acabo, pero este, pues existen muchas otras opciones, ¿no? Que si las flautas, lo ideal pues sería comerla sin que estén doradas, ¿no? O sea, o sea, o sea, una ocasión pues muy, muy especial. La tortilla se puede comer en chilaquiles, se puede comer en enchiladas, tacos, quesadillas, o sea, hay muchas opciones y muchas formas o platillos que llevan la tortilla aquí en México. En España, tortilla o la palabra tortilla, pues la utilizan para una revoltura de huevos con papa y otras cosas. O sea, aquí, pues diríamos es un omelette, ¿no? O sea, o muy similar a un omelette, se parece bastante. Y aquí también, bueno, algunos restaurantes sí manejan la tortilla española, así le llaman aquí, la tortilla española, para hacer la diferencia entre la tortilla mexicana, por así decir. Allá en España, pues nomás le dicen tortilla, ¿no? Entonces, si pides una tortilla, pues a lo mejor te van a traer realmente, si estás allá, te van a traer este, pues la tortilla española para nosotros. Entonces, bueno, es una, al final de cuentas, esta, este alimento, pues tiene una procedencia de Mesoamérica, no es meramente, solamente mexicano. O sea, también en el Centroamérica, este, en México y obviamente, pues también en Estados Unidos se come y se come bastante tortilla. Incluso, ya desde hace muchos años, en el supermercado, los supermercados españoles, por ejemplo, tienen un área de alimentos mexicanos. Yo creo que por la comunidad mexicana que vive por allá o, o este, de otras partes de Latinoamérica. Y, y bueno, pues ahí están los pasillos, sobre todo los supergrandes, ahí está. Y ahí tiene la tortilla, carísima la tortilla por allá, de maíz, ¿no? Porque, pues yo supongo, porque no se vende tanto, no sé. Pero el punto es que, pues, pruébenla, si no la han probado, amigos allá de, de otros países, España, etcétera. Y, y vean, pues, que realmente sí tiene bastantes beneficios muy interesantes. Ahora, insistir, como todo, en exceso, pues nada, ¿no? Así que, pues bueno, ahí ustedes, ustedes sabrán, ¿no? Ustedes sabrán qué onda. Mientras tanto, pues, sigo entrándole a esta quesadilla y ahorita vamos con otra, otra información, otra noticia. Hasta luego. Está bien buena. Ahorita, ahorita nos vemos en otro asunto. Ahora sí, bye. Bye.